Bienvenido al programa de becas de educación para el trabajo que lleva el nombre de Aristide Calvani. Un hombre de alta vocación democrática y humanista que creyó en la educación y en el trabajo como herramienta de superación personal. Desde Pasión por Maracaibo y Humanismo y Progreso estamos haciendo esfuerzo para que tú seas uno de esos 7000 beneficiados. Creemos en la educación, creemos en el trabajo, creemos en ti.